Agradable, agradable. Hasta el viernes, ¿no? Hasta el jueves. Sí, después sale el solcito. Después se viene el estallido. Ojalá. Bueno, muy bien, es un gusto recibir nuevamente en nuestra casa al psicoanalista, músico y escritor, Gabriel Rolón. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido. Hola, Coco, Victoria. ¿Cómo andas, chicos? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bien, bien, bien. Feliz de saludarlos, aunque extraño las cosas ricas que me dan cuando voy allá al desayuno. Y hoy te perdés un pastel de carne que no sabés lo que es. ¿Qué lo tiró? ¿Viste? Yo no ligo. Soy de los que no tienen suerte con eso. ¿Cómo estás? Queda para la próxima. Bien, bien. ¿Cómo estás viviendo estos momentos de pandemia, hasta el momento de cuarentena? Mirá, acá está todo muy complicado. Yo estoy muy feliz por ustedes. Saben cuánto los quiero, de verdad. Que voy muchas veces al año, que adoro el Uruguay. Y sé que ustedes están muy, muy bien al lado de nosotros. Si bien sé que han tenido un problemita en 33, ¿no? Sí. Algunas cositas que espero que esté controlado y eso. Trato de mantener un poco informado de lo que les pasa. Pero bueno, acá está todo muy duro. Estamos a las vísperas de un anuncio que seguramente va a endurecer un poco más las medidas que se están tomando en estas semanas. Así que probablemente tengamos un pequeño endurecimiento de este aislamiento que aquí es obligatorio. Así que bueno, son 100 días más o menos. Es una situación complicada, pero necesaria. No nos queda otra que tomar esta medida más de la edad media que de estos tiempos. Digo, esto del aislamiento. Es un poco medieval, pero es la única herramienta que tenemos hasta que la ciencia moderna encuentre la vacuna o la medicación o algo por el estilo. Nos defendemos como se ha defendido la humanidad siempre. Y Gabriel, ¿cuánto decís que va a afectar esto a la psiquis de todos los humanos y al relacionamiento entre los pares? Mirá, yo creo que ya está afectando muchísimo. Es inevitable que así sea. Es inevitable que la gente se sienta afectada porque, bueno, ni más ni menos que está en un periodo de aislamiento generalizado, por lo menos de este lado. En el cual vos sabés que acá la gente a veces vos hablás y te dicen, hoy es martes, miércoles. O sea, está, viste con esa desorganización, espacio temporal que provoca esto de estar aislado. Digo, no en vano cuando vemos una película de presos y uno se porta mal, lo mandan a aislamiento, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ahí saben que va a sufrir. Entonces, esto está afectando, la gente está muy triste, está angustiada. Bueno, acá ha sido el Día del Padre el domingo y se ven las manifestaciones de aquellos que no pudimos vernos con nuestros hijos, que no pudimos darles un beso, que tenemos, los que tienen su papá grande, en mi caso ya no lo tengo. Pero bueno, que por ahí me decía un paciente que a lo mejor él sentía que era el último día del padre y su papá y no podía ir a verlo. Bueno, son todas cuestiones emocionales que se ponen muy de manifiesto, que nos llevan a estados de mucha ansiedad y de mucha angustia. O sea, convivencias prolongadas, 24 horas, qué sé yo, esto puede llevarte a reencontrar cosas hermosas con las personas con las que vos convivís y a lo mejor por el trajín cotidiano no te das cuenta y acá estás recuperando un espacio. Pero también te puede traer muchos problemas. Hay personas que se están dando cuenta ahora que a lo mejor no cuentan tanto, no sienten tanta cercanía con la persona que creían amar. O sea, son momentos complicados, se te mueve toda la estructura. Porque pasa que por más amor que haya, ¿no? Realmente, 100 días, convivir 24 horas con las más personas y pensamos que no todo el mundo tiene un gran espacio, es muy difícil. Sí, claro. Además, ¿cuántas veces en la vida nos hemos cansado de nosotros mismos, Coco? Sí, sí. O no, ¿cuántas veces uno dice hoy no me aguanto? Claro, obvio. Había una frase que la decía Jan Lustó, un gran comunicador, una voz emblemática, que trabajaba en Canal 5, era la voz de Canal 5 Sodres, decía estoy cansado de llevarme puesto. ¡Qué lindo! Y realmente muchas veces nos pasa, ¿no? Me encantó. No pasa, a veces no pasa. Sí, sí, vos sé que yo tenía una paciente que decía, si yo pudiera me mandaría un telegrama de desalojo a mí mismo, ¿no? Claro, se quería sacar de su propio cuerpo, no se aguantaba más. Entonces, imaginate si es difícil convivir con uno mismo, cuando esto, bueno, lo tenés que llevar con una pareja, con una pareja de hijos, según como te haya tocado. Pero a la vez, si no te tocó con nadie, la soledad cruda también se está volviendo muy difícil en un momento de tanto tiempo de sostenerla, ¿no? Pero también hubo tiempo, me parece, como para hacer una revisión también con uno mismo, ¿no? Ojalá, Coco, ojalá mucha gente lo haya podido tomar así, porque yo creo que hubo un momento al menos, ¿sí? Y si yo te dejo un fin de semana, digo, Coco, relajate, haz lo que quieras, escucha música, lee, escribí, vos que escribís tan lindo, Coco, que nunca me voy a olvidar la generosidad de que me prestaste un poema tuyo para dar una de mis charlas en el Uruguay. ¡Qué maravilla! Así que, vos que podés, escribís, bueno, y por ahí te reencontrás con vos, con tus pensamientos, con tus cosas, y te replanteás algunas cuestiones, ¿no? Digo, todos nos hemos replanteado y nos dimos cuenta que a lo mejor cosas que considerábamos imprescindibles no lo eran tanto, y que otras que a lo mejor valorábamos menos son las que más extrañamos. Es decir, me parece que si lo pensás, te reestructura un montón de cuestiones, pero, como todo, los griegos decían en la entrada del oráculo de Delfos, nada en demasía, ¿no? Es decir, lo que está de más en un momento lastima, se vuelve patológico. Entonces, ese momento de soledad que te sirvió para conectarte con vos, cuando se hace demasiado extenso, te empieza a doler. Pero bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Y Gabriel, ¿cuál es la forma de controlar esa ansiedad y esa angustia? Obviamente que no hay una fórmula general para todo el mundo, porque depende de cada uno, ¿no? Pero, ¿hay algo que uno pueda tener en cuenta para ayudar en esos momentos? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es adueñarse de la vida que tenemos. ¿Por qué? Porque esta situación nos hace sentir un poco rehenes, ¿sí? Y cuando uno toma una decisión, deja esa rehenes. Entonces, hay que decidir. Es decir, hay que decidir, por ejemplo, que nos quedamos adentro porque es por el bien de todos, pero como una decisión, no como que estoy sufriendo una imposición de otro. Hay que decidir qué hago cada día. Hay que decidir a qué hora me levanto. Hay que decidir qué días hago gimnasia, leo, estudio, no sé, toco el piano o hago las compras. No importa, limpio la casa. Hay que tomar decisiones y apropiarse del espacio y del tiempo que tenemos. Porque hay que dejarse el lugar, aunque parezca un absurdo o muy difícil en estas situaciones, hay que dejarse un lugar para el placer. Para aquel que está con sus hijos, jugar con ellos. Aquel que está con su pareja, tomar un mate, hacer el amor. El placer baja el nivel de ansiedad y de angustia. Entonces, nos tenemos que permitir el placer de ver una serie que nos guste, de tocar la guitarra, no sé, lo que cada uno le parezca. Tomate un mate escuchando a Jaime durante una hora y decir, bueno, este es mi momento y mirá qué linda letra y lo repasás. O sea, me parece que hay que organizar el día, hay que apropiarse de la vida. Y también, ¿sabes qué? Hay que empezar a armar proyectos a mediano plazo. Porque cuando vos proyectás, el proyecto está en el futuro. Y si en el futuro hay un proyecto, quiere decir que hay vida. Y en estos momentos todos necesitamos más que nunca sentir que va a haber vida. Ahora, ¿cómo se hace? Porque hay mucha incertidumbre de qué va a pasar. ¿Cuándo se sale? ¿Cómo se sale? ¿Cómo va a ser la vida? ¿Qué pasa con lo laboral? Entonces, ¿cómo se hace para pensar en un proyecto cuando la base está como muy... ¿No? Muy inestable, ¿no? Inestable, claro. Y muy imprevisible. Porque, de verdad, ninguno de nosotros... Yo por ahí, si peco de argentinismo en esto, me lo hacen saber. Porque con la realidad de ustedes es distinta. No, claro. Yo por ahí hablo desde lo que estoy viviendo y me estoy perdiendo que ustedes tienen la posibilidad de salir a la calle, de ir a tomar un café. Digo, por ahí acá no la tenemos aún. Pero, tanto para nosotros como para ustedes, cuando esto termine, la realidad va a ser otra. ¿Sí? Digo, porque la realidad del mundo va a ser otra. Entonces, yo creo que los proyectos que tenemos que armar tienen que ver, tienen que considerar el hecho de que a lo mejor van a tener que modificarse un poco y que vamos a tener que enfrentarnos con algunas cosas que no van a ser como lo eran antes. Claro. Quiero decir, acá... ¿Vos sabés que...? Perdón, Coco. No, para esto que vos decías, ayer tuvimos un contacto con Madrid y con Barcelona y nos contaban que sí, obviamente, todos sabemos que los españoles cada vez que se saludan, se saludan con dos besos, ¿no? Sí. Y eso es algo que hoy por hoy no lo están haciendo, obviamente. Y bueno, y ahí hay un cambio. Y yo creo que hay algunos cambios que vinieron para quedarse en ese sentido. Pero, por supuesto, o sea, yo cada vez que fui al programa de las tantas veces en estos años que han tenido la generosidad de invitarme, o sea, siempre me han compartido un mate. Es más, yo digo, voy a algunos de los muchachos, los microfonistas que están atrás, digo, no me das un mate que vengo del hotel, todavía no desayuné. O sea, listo, ¿sabés qué? No lo puedo pedir más, no lo puedo obligar a que me lo dé. Nadie se tiene que ofenderse. Yo digo, mira, no te enojes, pero no. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con una nueva manera de relacionarnos, por lo menos por un tiempo largo. Primero, hasta que se nos vaya el miedo, porque estas cosas te dejan miedo, ¿sí? Viste el famoso dicho, ¿no? El que se quema con leche, ve la vaca y llora. Tal cual. En esta situación, bueno, todos vamos a salir y vamos a tener que aprender a entender que la distancia o el cuidado no es una falta de respeto ni una desconfianza, sino que justamente es una protección compartida. Digo, ¿por qué? Porque antes viene alguien caminando por la calle y vos te alejabas, o alguien se alejaba y decía, ¿qué se cree? ¿Que lo voy a robar? ¿Tengo cara de qué? Bueno, ahora, ¿sabes qué? Cuando veamos a alguien de frente por ahí, al principio nos vamos a alejar un poquito y no lo tenemos que tomar como un gesto de agresión, sino como un gesto de mutuo cuidado. Vamos, vos decías los dos besos, pero bueno, nosotros en el Río de la Plata no tenemos dos besos, pero tenemos uno, o tenemos el abrazo, o tenemos mucho, o tenemos el apretón de manos. Bueno, todas estas cosas no van a estar, por lo menos por un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber que construir una manera nueva de manifestar nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestro cariño aún en esta especie de distancia, ¿no? Porque, fíjate, acá por ejemplo te dicen, no compartan el mate, ¿sí? Y yo estoy en casa con Cintia desde hace 100 días casi, solos, y extrañamente cada uno toma su mate y yo digo, bueno, por ahí, a ver, dormimos juntos, estamos juntos, comemos juntos, es decir, nos contagiaríamos por esto, no sé, pero ya tenemos que preparar nuestras cabezas para que cada uno esté con su mate, con su taza, y es duro, ¿eh? Sí. Es duro porque para nosotros que somos tan afectivos... Sí, pasa que el mate es mucho más que una bebida, claro, es ese compartir. Claro. Pero, claro, o es ese haber mordido el bizcochito de gracias, ¿querés? O sea, ¿sabés qué hora? Bueno, porque es muy nuestro. Sí, totalmente. Y ahora, no sé qué sé yo, estoy pensando a mí que me gusta la música, hasta el hecho de decir, che, pasame la guitarra donde el otro posó sus manos y sus dedos. Ahora, no sé qué sé yo, cada uno va a tener que andar con su viola encima, ¿no? Claro. Es raro, es raro, pero nos vamos a tener que acostumbrar, y si algo ha demostrado el ser humano es que tiene una enorme flexibilidad psicológica para acomodarse las cosas. Gabriel, contanos de esta entrevista abierta que vas a estar realizando vía streaming. Ah, sí, voy a estar este viernes para el Uruguay. Es la primera vez que voy a hacer una entrevista abierta por streaming. Las otras veces que he ido a hacerla al Uruguay fueron, por supuesto, presenciales, allí donde, como contaba, usé uno de los poemas de Coco para dar cierre a una respuesta de las que preguntó la gente. Así que, bueno, va a ser mi inicio en esto del streaming y, como no podía ser de otra manera, yo quiero iniciar en lugares donde me siento cuidado y querido, ¿no? Así que Buenos Aires y Montevideo van a ser... Oye, el Uruguay, en realidad, porque streaming lo ven de cualquier lado. Pero arranco en Uruguay, el viernes es la primera, es una entrevista abierta, la gente puede obtener su acceso a la sala por hábitat y, una vez que tenga el acceso a la sala, media hora antes de esto, que va a ser a las 8 de la noche, es decir, 7 y media, va a poder ingresar a la sala y, vía chat, ya dejar las preguntas. Cintia va a estar conmigo y va a ser quien me lea las preguntas de la gente y, como lo hacíamos en el teatro, a partir de las preguntas de la gente, vamos a ir reflexionando juntos acerca de los temas que propongan. Que yo imagino que van a ir por el lado del amor, de la convivencia, de, bueno, las cosas que han ido siempre, los duelos, los celos, pero me imagino que también a lo mejor se filtra algo que tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que si de repente, sobre todo en tu especialidad, ¿no? Si creías que, bueno, ya habías tocado todos los temas, esta pandemia como que ha abierto la compuerta de un montón de preguntas y que por ahí hay que indagar a ver cuál es la respuesta correcta, ¿no? Sí, claro, claro, que hay que pensarlas distinto, pero todos nos hemos tenido que acomodar. Yo estoy seguro que ustedes también han tenido, no sé, un montón de invitados de esta manera que me tienen a mí, pero no porque estén del otro lado del río, sino porque al principio a lo mejor tuvieron que hacer Skype con alguien que en otro momento hubiera ido al piso. Y bueno, no sé, ustedes han tenido que aprenderlo, nosotros lo tenemos que aprender. Esta situación no se la esperaba nadie, pero bueno, el mundo ha pasado unas cuantas pandemias que nadie esperaba y ha tenido que fortalecerse y aprender a rearmar esto. Ahora se le llama la nueva normalidad, ¿no? Está bien, me parece un buen término para dar cuenta de, te diría yo, una cotidianidad desconocida, que es extraño, es muy extraño, porque bueno, vos salís a la vida con estilos, con conductas, con maneras, y ahora cuando salgas a la vida las vas a tener que modificar. Bueno, está bien, es el desafío que nos ha tocado, tenemos que estar a la altura. Gabriel, ¿un nuevo libro? ¿Ya estás escribiendo? Mirá, vos sabés que yo tenía pensado un nuevo libro, pero eso me dio un poquito de frustración, ¿sabés? Quiero decir, yo con el precio de la pasión había arrancado muy bien, el libro sigue muy bien, pero lo bien que están en épocas de pandemia los libros, ¿no? Que como todo, bueno, disminuílo, quiero decir, el libro sigue bien ranqueado, pero les cuento esto que es un poco, a lo mejor suena un poco egocéntrico, pero ustedes son amigos, me lo permito. Yo fui en diciembre, ahí en el Solís, se hizo la entrega de los libros de oro y me dieron el libro de oro a la novela de autor extranjero más vendida del Uruguay. Así que estuve ahí y disfruté de este premio que me dan los lectores uruguayos cuando me eligen. Y dije, con el precio de la pasión había arrancado también, que dije, el diciembre que viene vuelvo al Solís, el diciembre que viene volvemos por el otro para festejar con los amigos del Uruguay. Tenía como una gran ilusión, más que por el mismo de autor o de ganar, por ir en eso que es una celebración entre amigos. Y bueno, y esto ha cambiado todo, así que no sé, pero no pierdo la ilusión de ir y festejar, aunque sea porque terminó la pandemia con ustedes. Estaremos todos contigo. Está igual, está igual. Y vas a tener que traer la guitarra también y cantarola y todo. Voy a tener que llevar la mía, Coco, pero la voy a llevar, quédate tranquilo. Es más, prepará el poema, esto es un compromiso. Dale. Yo toco la guitarra y yo te musicalizo y vos recitás ese poema que tanto es. Pero, por favor, pero ¿sabés qué? Sería más que un placer. Ahí sería yo recibir el premio. Pero los hombres, mirá que te está viendo un montón de gente, es un compromiso. Pero por supuesto, obvio. Hecho, hecho, dale, me encantó. Buenísimo, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por la amistad, la generosidad de siempre, por dejarme difundir esta aventura que voy a hacer el viernes con mis amigos del Uruguay. Así que nos vemos pronto, ojalá. Ojalá. Claro que sí. Abrazo grande a la distancia. Abrazo grande y abrazo virtual que es lo que se puede. Abrazo. Chao. Enorme para ustedes. Impecable.